Con el permiso de la mesa directiva, muy buenos días, compañeros y compañeros diputados, a todos los que nos acompañen el día de hoy, sean bienvenidos a este recinto legislativo. Mi intervención en este caso, por supuesto, tiene que ver con el exhorto que acaba de leer mi compañero diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, que bueno, desde luego ya, como pudieron ver, el voto fue a favor. Sin embargo, quiero aprovechar la ocasión para comentarles a todos ustedes y bueno, la ciudadanía, por supuesto, que nos está viendo en esta transmisión, que ya llevamos unos meses, o yo creo ya prácticamente un año, trabajando su servidora como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de esta legislatura y bueno, también, por supuesto, con toda la bancada verde a la que pertenezco y en esta ocasión estoy representando en esta intervención, en la elaboración de la ley estatal. Bueno, ya existe, pero la actualización de la ley estatal forestal. Es muy importante decir y que pues estamos todos muy ansiosos y a la espera de que en el Senado se pueda aprobar que ya está en el último proceso o en la última parte del proceso la aprobación de esta ley a nivel federal para que enseguida nosotros podamos homologarla y tener finalmente una nueva ley forestal en donde todo esto y casos como el que acaba de explicar mi compañero Carlos Mario, pues estén claras las reglas del juego y quede claro también que desde luego al entrar esa iniciativa de ley a esta legislatura nosotros como Partido Verde y desde luego desde la Comisión que me honro en presidir vamos a cuidar muy de cerca que desde luego cumpla y que el desarrollo, como hemos dicho en otras ocasiones y en otras iniciativas, se pueda hacer este desarrollo, se pueda explotar la madera se pueda apoyar a estas familias que pues se dedican de toda la vida a, en este caso, a la venta de la madera entre otras cosas, se pueda hacer de una forma sustentable, cuidando el medio ambiente porque como bien sabemos, pues Quintana Roo, el valor de su biodiversidad el cuidar el medio ambiente pues es básico y tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido y pues bueno, cuando ya entre a esta legislatura, a esa iniciativa desde luego que todos mis compañeros diputados y espero así sea podamos participar en ella y asegurarnos de que este desarrollo quede pues de manera la manera más, de hecho me gustaría hasta que en el título de esta ley fuera ley forestal sustentable del Estado de Quintana Roo, por decir, ¿no? para que quedara realmente claro que el desarrollo no está peleado con la sustentabilidad es cuanto, buenos días